Nueva cara de terror en WWE, The Wyatt Six, enfermos, llegaron con el tío Howdy y se arrebataron al final de Monday Night Raw. El tío Howdy llegó con su familia Wyatt, Nikki Cross, Gacy, no solamente ellos, Eric Rowan, todos son parte del nuevo Wyatt Six. Señores, hay una nueva cara de terror. Antes era el Undertaker, después del Undertaker teníamos a Kane, ahora después teníamos recientemente a Bray Wyatt y ahora tenemos al Uncle Howdy. Esa es la nueva cara de terror, señores. Prende tu like, hazte la cara, suscríbete, mi nombre es Ellos Latino, señores. Estamos aquí, señores, leyendo un artículo de USA Today, donde hablan de los Wyatt Six que aparecieron las versiones modificadas del nuevo Wyatt Six. Tenemos un conejito, tenemos una brujita, tenemos un cerdito y tenemos a un buzzer. El buzzer se llama buzzer, Mercy the buzzer. Porque viene siendo el ru, ru, ru. Usted me entiende, señores. Entonces, Triple H por fin jala el gatillo y hace lo imposible. Los fanáticos de wrestling, señores, en los últimos tres meses, creo que en los últimos 90 días, había una pregunta. ¿Dónde están los Wyatt? ¿Dónde están la familia Wyatt? ¿Dónde están los integrantes del tío Howdy? Y todos los viernes, todos los lunes, todos los pay previews, nos preguntaron. ¿Cuándo van a regresar? ¿Cuándo que van a debutar? Estamos esperando este gran debut. Por fin lo vimos el pasado en Monday Night Raw y crearon caos. Gente como Gunter, gente como Chad Gable. Muchas personas fueron atacadas. Y lo que más me gustó de esto, señores, es de la manera que se dio. Fue cine. Eso fue puro cine. Vimos cómo atacaron a Gunter, el propio Carmelo Hayes, a Chad Gable. Y la entrada icónica que hicieron al final de Monday Night Raw fue lo que llamó la atención de muchas personas. Mucha gente quedó enamorada de la intro de los Wyatt Six. Mucha gente quedó encantada de cómo ellos entraron, de cómo ellos, la posición que estuvieron. La puerta de Ray Wyatt, la lámpara de Ray Wyatt. Cómo esto fue un tributo hacia Ray Wyatt. Y lo más que me gustó a mis señores, si les soy sincero, lo más que a mí me gustó fue cómo ellos le dieron el tributo a Ray Wyatt. Pero no solamente le dieron el tributo a Ray Wyatt. Utilizaron todo lo que hacía Ray Wyatt, la mayoría de las cosas. La lámpara, la puerta, cuando apagaron las luces, la entrada. Todo fue un tributo a Ray Wyatt, lo que significa que el legado continúa. El legado vive. No se muere la trayectoria de Ray Wyatt en WWE. Ahora, señores, esto me recuerda algo cuando el Undertaker estaba en la WWE. Tú tienes que entender, señores, que estos personajes de terror llaman mucho la atención. Estos personajes de terror llaman mucho la atención. Estos personajes de terror cautivan la audiencia. Cuando tú te imaginas la entrada del Undertaker y tú escuchabas el Toon Stove. Tú escuchabas ese ruido del Undertaker. Y tú sabías que el Undertaker estaba en casa. Cuando las luces se apagaban y el Undertaker entraba. Mira, el Undertaker era la persona que entraba más lenta, así. Un caminadito lento, así. Con el gorro y la chaqueta. ¿Tú me entiendes? Cuando él entraba así lento. Eso cautivaba a la gente. Por más de 20 años. Creo que este personaje del tío Howdy. Tal vez no sea tan poderoso como el Undertaker. Porque tal vez lo puede hacer. Nunca diga nunca. Él puede ser más grande que el Undertaker. Uno nunca sabe. Una nueva generación. Esta nueva generación necesita un hombre de la oscuridad. Cuando el Undertaker entraba. Y levantaba la mano. Y levantaba la mano. El Undertaker levantaba la mano, ¿verdad? Y se prendían las luces. ¿Qué tú crees que pasaba ahí? Eso es lo que llamaba la atención de la gente. El hombre de la oscuridad. El hombre de las tinieblas. Y el hombre de las tinieblas. El hombre muerto. Hizo su entrada. Hizo sus finishes. Subía el sombrero. Apagas. Prendían las luces. Eso es lo que cautivaba a muchas personas. Lo mismo que hacía Kane en su tiempo. Cuando Kane utilizaba la máscara. Y Kane entraba. Y prendía el ring en fuegos. Eso es lo que cautivaba al público. El público de la lucha libre. Gracias a Vince McMahon. Y a los escritores. Y a la gente creativa. Eran muy cautivados. Por personajes de la oscuridad. Y estos personajes de la oscuridad. Agarraban mucha atracción. Vendían mucho. El Boogeyman. Es mí. The Boogeyman. Un hombre comiendo. Cosas en sus bocas. De la oscuridad. Entonces. El Boogeyman caminaba. El caminadito de Boogeyman. Que era así. Era así. En el piso. ¿Tú me entiendes? El Boogeyman. Así en el piso. Eso. Es lo que llama la atención. Del pueblo. Ver a personas. Oscuras. Que no es normal. Entonces. Si te das cuenta. En el mundo. En el mundo general. Hay personas. Que le encantan. Películas. De terror. Yo no soy fanático. De películas. A mí no me gustan. Las películas de terror. A mí no me gustan. A mí. A mí no me gustan. Las películas de terror. Pero hay personas. Que le gustan. Las películas de terror. Hay una audiencia. Para la gente. Que le gusta la oscuridad. Eso es lo que está creando. El tío Howdy. Esa audiencia. La está llamando para atrás. Vengan. Todos los fanáticos de la oscuridad. Los fanáticos de Undertaker. Los fanáticos de Boogeyman. Los fanáticos de Kane. ¿Quién más? En los comentarios. Pongan la lista de luchadores oscuros. Que yo a mí no mencioné en este video. Eso es. Lo que está llamando el tío Howdy. Con estos personajes. De Y6. ¿Tú me entiendes? Diferentes cosas que están llamando. La máscara. Esto es algo especial señores. Muchas personas. Esperan que The Y6. Sigan atacando a más personas. A más luchadores. Que sigan creando ese caos. Porque el personaje de The Y6. Los personajes de ahí. Son personajes que van a crear más caos. Más problemas. Destrucción. Van a dañar el orden. En los shows que ellos estén. Me gustó el inicio. De cómo The Y6. Debutaron. Debutaron de una manera muy increíblemente poderosa. Detruyeron a otros luchadores. Acabaron a todas las personas que estaban alrededor de ellos. Y creo que The Y6. Debería de seguir creando ese momentum. Ese momentum se crea. Tú atacando a más luchadores. Ustedes recuerdan cuando. El escudo. De Shield. Debutó en WWE. Roman Reigns. Dean Ambrose. Seth Rollins. El personaje del escudo. De Shield. Aparecía de una manera muy explosiva. Ellos atacaron. A todos los luchadores. Desde John Cena. Hasta CM Punk. Ryback. Todos fueron atacados. Todos los top. Los luchadores más grandes de la industria. De ese tiempo. A aquel tiempo. Fueron atacados. Por The Shield. Y crearon caos. Y crearon caos. Destrucción. Destruyeron Rin. Destruyeron Mester Comentarios. Creo que debería ser un estilo así. Pero oscuro. Así que debería ser el ataque. Y los ataques de The YSX. The YSX debería atacar a todos los luchadores. De una manera oscura. Temorosa. Crear esa destrucción. Impecable. Destruir Rin. Destruir comentarista. Atacar comentarista. Seguir destruyendo personas en backstage. Deberían de seguir apareciendo de esa manera. Para crear ese suspenso. Y crear el terror. Cuando la persona piensa en The YSX. Piensen en terror. Caos. El mundo oscuro. Tú me entiendes. Un grupo explosivo. Que son unos maníacos. Unos maniáticos. Unos maniacs. Como dicen en inglés. Maniacs. En inglés le dicen maniacs. Son unos maniáticos. Que vienen a destruir todo. Y son un tipo de destrucción peligrosa. The YSX. Una facción peligrosa. Y cuando el luchador habla de The YSX. Hay que darle duro. Hay que romperlos a todos. Tú me entiendes. Ese. Eso es lo que todo el mundo quiere. Ver a The YSX. De una manera explosiva. Que tengan miedo. Cuando tú veas The YSX. Tú tienes miedo. Tú vas a temblar del miedo. Esa es la temática de The YSX. Si The YSX no sigue creando caos. El grupo va a fallar. Va a ser un grupo fallido. Yo conociendo a los fanáticos de lucha de dinero. Van a decir. No. The YSX fue dañado por el Triple H. Están muy flojos. Y ahora con la apertura en Netflix. Van a tener más libre abendrío. Van a poder atacar de una manera más brutal. Traer sangre. Utilizar objetos de violencia. Creo que así. Tú vas a crear un impacto. En la cabeza de la gente. En el cerebro. Aquí. En el cerebro de la gente. Tú vas a crear un impacto. Ese debería ser. El poder de The YSX. Si The YSX no viene así. Triple H. Guárdatelo. No me traiga a The YSX de vuelta. Guárdatelo. Guárdatelo. No lo traigas de vuelta. Esa es mi opinión. Para un simple fanático. Que le gusta ver la lucha libre. Así es sencillo. Prende tu like. Que te da la campana. Chao pescado. Chao. 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 Chao.